Sé que yo no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora olvidé muy profundamente para olvidar Que ciegas para muerte y para no desear No me voy a romper a quitarme esta manentura Ven, en cuenta que la verdad me va Ven piedad, y vivo en tu forma ¿Cómo fue que me dejaste te amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Ten miedo y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste te amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer